Música 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 Hey muy buenas crepillos Estamos en Geometry Ties Vamos a ver Si me paso el primero, como veis Ya me he Pasado, vamos a jugar Ya Bueno Este juego Me gusta mucho Porque tiene la música De los Pecho Boys Bueno Porque le hemos puesto Nosotros nuestra propia Música Y como veis me lo estoy pasando Y no se que comentan mas Porque mi padre esta aqui Milandome Y Y en ese estado Ya es fin de año Osea ya Ya falta poco para el 2017 Y estan tirando petardos Y estas cosas Fuegos artificiales tambien Y a mi me dan mucho miedo Los fuegos artificiales Y Y Y en sexta uno Es muy agradable Ya habéis escuchado uno Bueno Como veis me lo estoy pasando Uff Aqui Aqui Ahi Casi muero eh Vale Que me lo paso Peña Y Me lo paso Es que Es que Es que Es que Es que es super fácil Bien A la primera Sin ningún corte Bueno chicos Espero que les haya gustado el primer nivel Vamos por el otro Que melü No 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 Me 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 Te Me